Bueno, ya completamos 37 minutos y nada, que llega a la 72A, vamos a ver si ese es, con 37 minutos, esperando a ver si llega, vamos a ver si ese es, vamos a ver si este será, parece que no, ya ve, tampoco es, eh, toda la gente aquí esperando, nada, que llega a 37 minutos y nada, que llega a alimentar horas de 32A, para si lo vemos, vamos a tener una hora aquí, ¿cierto que sí? Sí, que mal servicio, que uno es solo, que uno es descarado, uno es solo, mientras ahí en la comunidad, esos choban cada rato, cuántos han pasado, como 10 ya, no.